Y así, 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 así nomás Y ya llegamos, ya llegamos En la comuna de Lumaco Vidares el amor Claro que sí, compadito, a ver Toma Así, 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 así Barro machi, los que nunca compadre Como siempre, para siempre Es en la comuna de Lumaco Vidares el amor Vacila, 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 moreno Qué linda sos Dulce también Sos todo lo que desea Un hombre de una mujer Me encanta cuando nos vemos Decirte cuánto te quiero Llevarte una flor Y darte mi corazón Yo te quiero besar Mi hermosa niña Cantarte al oído Canciones bonitas Decirte mi amor Te quiero un montón Regalarte una rosa Escribirte un poema Cantarte que sos Del mundo la más bella Gritar con pasión Quiero una vida entera Entera con vos ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! Éxito, éxito 2018 de los militares del amor Claro que sí, compadito A vacilar, a vacilar, a vacilar ¡Sí! Y las palmas, 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 palmas Arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Como dice, compad! ¡Sumar! ¡Sumar! Qué linda sos Dulce también Sos todo lo que desea un hombre de una mujer Me encanta cuando nos vemos Decirte cuánto te quiero Llevarte una flor Y darte mi corazón Yo te quiero besar Mi hermosa niña Cantarte al oído Canciones bonitas Decirte mi amor Te quiero un montón Regalarte una rosa Escribirte un poema Cantarte que sos Del mundo la más bella Gritar con pasión Quiero una vida entera Entera con vos ¡Tres, dos, dos! ¡Pero qué linda sos! ¡Chiquisita! ¡Aquilar a vaciar! ¡Y dale se la borra! ¡Dale se la borra! ¡Sí! ¡Y esto se acaba, se acaba, compa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Era como una de tu madre, compa! ¡Llevando los controles de Master's Y producciones, compadito! ¡Sí! ¡Era como una de tu madre! 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 ¡Y esta es tu madre! ¡Era como una de 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 tu madre! Gracias por ver el video.